El solo del circo Es que es igualito al solo del circo El solo del circo vende los boletos Te corta el boleto Te lleva a tu asiento Te vende palomitas Te vende las sodas Anuncia lo del circo Es el payaso, el trapecista, el domador Todo es él Bueno, pues aquí es lo mismo No más que esto es en la música Él pone el acordeón Bueno, más bien él toca el acordeón Él toca el teclado, él toca la guitarra Él toca la batería Él pone la voz Él hace la segunda O sea, todo O sea, no mames, cabrón De verdad que das pena ajena, güey Con esa obsesión que tienes por ser famoso Ya no sabes qué mamada hacer De verdad, güey Ya, ya, ya te perdimos, ahora sí En serio, ya te crees famoso Cuando no lo eres en la música Eres famoso en el TikTok Sí Lo acepto Eres el pendejo de las redes sociales Sí Pero no eres cantante Niña O sea, en la música no eres nadie Y a fuerzas Quieres hacer tú Solo Todo 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 Al rato vas a hacer el video Vas a grabarlo Vas a dirigirlo Vas a cantar Te vas a echar porras Lo vas a subir Te vas a dar like Con tus páginas falsas Güey No mames, güey La neta La neta Que cada día estás más pendejo Y das más pena ajena, güey Pero bueno, en fin Ya saben que por cada like Y por cada compartido Es un chingas a tu madre Para las chepamitotes De parte de su amiga La Kiki Sincero y honesto ¡Gracias!